Con la finalidad de seguir impulsando el dinamismo del sector de la vivienda y que los desarrolladores no tengan que asumir un costo indirecto por el pago del IVA, los proveedores de esta industria recibirán un estímulo del 100% respecto del impuesto al valor agregado que ya haya generado, así lo anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consiste un estímulo, un estímulo para que aquellos proveedores de la industria de la vivienda que ofrezcan un servicio a los desarrolladores reciban un estímulo igual al monto, es decir, al 100% del IVA causado, de tal manera que no lo tengan que trasladar a los desarrolladores y por lo tanto no encarezca el costo de la vivienda. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.